Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna de... Bienvenidos al sorteo número 6787 del Saman de la Suerte, para hoy sábado 5 de marzo estamos en presencia de los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebanja y efecte a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. La Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte, muy atentos, tenemos el número ganador, es el 2, 9, 8, 3, 29, 83. Delegado, por favor me confirme si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, si usted quiere ganar, ganar de verdad, juáguele al Saman de la Suerte.